Aunque el fútbol se ha catalogado como un deporte 100% heterosexual, esto no es del todo cierto, pues se ha dado el caso de que ciertos jugadores han salido del clóset para declararse abiertamente homosexuales. Recientemente surgió un escándalo en donde en un video se veía supuestamente a dos jugadores del Cruz Azul muy cariñosos entre sí dentro de una piscina, aunque después se confirmó que esto era completamente falso. Claro que sus preferencias sexuales no definen su persona, ni mucho menos su estilo de juego. Aún así, Fucho Fan se dio la tarea de enlistar a los 8 futbolistas que se han declarado abiertamente homosexuales. 1. Jonathan Dos Santos. Este jugador se declaró bisexual en 2017, cancelando su boda con Marta Carriedo a tan solo unas semanas de que esta se realizara. 2. Olivier Rouillet. El ex futbolista de 62 años, quien jugó para la selección francesa, se declaró homosexual estando ya retirado, y confesó haber sido expulsado de su equipo por este motivo. 3. David Testo. Testo confesó en una entrevista para Radio Canadá que era gay y que sus amigos, familia y compañeros lo apoyaban y respetaban completamente. 4. Thomas Hilselpeger. Este ex jugador alemán sostuvo una relación de 8 años con una linda chica. A un mes de casarse, él se declaró homosexual y rompió el compromiso, convirtiéndose en el primer jugador alemán en hacerlo. 5. Robbie Rogers. Este jugador estadounidense se declaró homosexual en el año 2013 y tomó la decisión de retirarse, aunque después de unos meses se incorporó al club Los Ángeles Galaxy. Actualmente tiene una relación con el director de cine, Krenberg Latín, y ambos tienen un hijo concebido por medio de un vientre alquilado. 6. Jonathan DeFalco. Cuando este jugador hizo pública su homosexualidad en 2011, decidió retirarse de la cancha, pues decía que el fútbol no estaba listo para tener un jugador homosexual. Hoy en día, este ex jugador se dedica a hacer cine para adultos. 7. Anton Heisen. Salió del clóset en 2011 y sus familiares y amigos lo han tomado bastante bien. Heisen dice que no hay problema con ser jugador de fútbol y gay a la vez. 8. Mateo Musaccio. Aunque este futbolista ha sido más discreto que otros, no se ha salvado de los chismes y se le ha involucrado amorosamente con Jonathan Dos Santos y él jamás ha desmentido nada. Otros jugadores que han estado involucrados en este tipo de polémicas son Gerard Piqué, a quien se le captó en una foto muy comprometedora junto a otro jugador. También a Cristiano Ronaldo se le ha involucrado sentimentalmente con un peleador de artes marciales mixtas, aunque esto nunca se confirmó. Definitivamente, el fútbol no es un deporte exclusivamente para heterosexuales. Aunque así lo parezca, tal vez hay muchos jugadores que no se han animado a salir del clóset por miedo a destruir su carrera como futbolistas. ¿Tú qué piensas? Dinos tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas de todo el contenido que Fucho Fans tiene para ti.